El aire de la ganchucha, este es el hino que tanto me goza Nosotros paredes, caderas, todo para el rojo Y lejos de un riquito, cadera, cadera Nosotros viejos, nos guardamos, nos plantamos Nos vemos en baile y nos vamos a empezar Nosotros paredes Con pulso de marajero, compadre, ámanos, y nos vamos con esto Ahí están los valientes muchachos Este es el cerillazo, ahí a la mesa, compadre Este es el cerillazo Ánimo, ánimo Vamos, vamos, vamos con los quemados, muchachos El cerillazo, ahí a la mesa Y nos arrancamos con el campo Mis amigos No les dejamos Y que bonita es la pieza de mi rancho, oiga Ay, ay, ay Agárralo por la mano No, 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 no